Nuevos relojes inteligentes y la música móvil para el gusto de todos. Aunque lo más lamentable es que se dice que nuestros teléfonos inteligentes son la puerta indirecta a descubrir gran parte de nuestro día a día y Estados Unidos lo sabe. Bienvenidos a Loma Geek Express de hoy, lunes 9 de septiembre de 2013. Nismo Watch será la futura creación que la compañía de automóviles Nissan tendría planeado presentar pensando exclusivamente en sus vehículos y clientes. Esto debido a que el futuro reloj se conectará a los automóviles de la compañía a través de Bluetooth mostrándote todo tipo de información, incluido cuánta benzina te queda en el estanque. Además se vincula a redes sociales como Twitter, Facebook, Pinterest o Instagram y tendría una batería de 7 días de duración. Vendrían tres colores, blanco, negro y rojo. No hay fecha de lanzamiento ni precio estimado, pero lo que sí se tiene en mente es que la Frankfurt Motor Show es el escogido para la japonesa para presentar esta nueva innovación automovilística. El servicio de música por streaming Xbox Music de Microsoft ha llegado a los dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Con esto, otros servicios como Pandora o Spotify tendrán una nueva competencia esta vez de la mano de los chicos de Redmond. El servicio tiene un costo de 13 dólares al mes o 131 dólares al año. Por otra parte, Xbox Music añadirá nuevas características el próximo mes cuando se presente oficialmente Windows 8.1. Nuevos servicios que vienen a complementar los oídos de los más fieles melómanos del mundo. Se viene la guerra por los acuerdos musicales digitales. ¿Quién dará más? El semanario alemán The Spiegel publicó que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense conocida por sus siglas en inglés NSA puede intervenir cualquier teléfono inteligente con sistema operativo iOS, Android o BlackBerry. Esto debido a que el diario ha tenido acceso a documentos clasificados que relatan la intromisión en listas de contactos, mensajes de texto, tráfico de datos, localización y notas en cualquiera de estos smartphones por parte de la agencia. Para este periódico fuera de la diente gravedad de la situación por espionaje pone en duda la seguridad que la compañía canadiense BlackBerry ha puesto a sus equipos y productos viendo que este completamente es violable al igual que sus pares. Muy mal, muy mal Estados Unidos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles con más noticias cortitas y precisas aquí en Noma Geek Express. Chao. 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 Gracias por ver el video